Muy buenas a todos, soy BeniHu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Claro Ya. Hoy vamos a estar jugando en el nuevo evento de 2 contra 2 y lo voy a estar haciendo solito y os preguntaréis, Beni, ¿por qué no vienes acompañado? Porque sé que muchos y muchas de vosotras no tenéis a quién, con quién jugarlo y lo vais a jugar seguramente de forma solitaria. Es por eso que os quiero recomendar un mazo que os sirva para jugarlo sin ningún tipo de compañía porque ya os voy adelantando yo de que seguramente os toquen ciertos compañeros cuanto menos nefastos como ha sido mi caso. Sí, la verdad es que sí. Entonces, vamos con un ciclado súper rápido de montapuercos con torre infernal. ¿Por qué este ciclado? Porque no sé si lo sabéis, pero en el 2 contra 2 el elixir va un poquitito más lento que en el 1 contra 1, lo cual hace que durante el x1 del elixir tengamos muchísima ventaja respecto a mazos pesados con mazos de ciclo y en este caso, pues nuestro objetivo es intentar carrear un poco la partida. Es decir, que nuestro compañero es importante, pero no mucho porque ya sabéis que, bueno, no te puedes fiar mucho de un compañero en 2 contra 2, así que vamos a ver qué tal nos resulta. Comencemos, estamos con mi amigo Ferraballín, la verdad, un excelente nombre y como siempre comenzamos deseando una excelente suerte. A ver si mi compi fuera un gatito con modales, ¿te imaginas? La verdad es que no tiene ningún tipo de pinta y os voy a decir algo y es que no sé si os sucede también a vosotros, pero a mí en concreto esta arena que han colocado en el 2 contra 2 me marea un montón porque se va moviendo mientras, no sé, sucede. Pero bueno, vamos a preparar por ahí el terremoto que de momento no vamos a utilizar y por aquí a preparar nuestra defensa contra el montapuerquitos y la montacarnera que por suerte tengo el espíritu eléctrico que nos va a ayudar bastante con el tema defensivo. Fíjate tú que encima el caballero también va a ser bastante correctamente defensivo, el único problema está siendo que pues ya veis que el rival empieza a generar bastante presión. Mi compi lleva un mazo de gigante eléctrico, el cual me parece bastante correcto, pero no me fío mucho de él, ¿vale? De momento hemos hecho una defensa medianamente decente, la verdad es que no nos ha ido mal y por aquí hay que seguir defendiéndose de la pipu-pipu, que en este caso va a golpear en la torre, juega, no sé qué me pasa que se me ha ido como desgastado la garganta. Entonces, vale, aquí mi rival me está diciendo que el siguiente monta que por favor le deje el tornado para activar o en este caso el barril, te lo dejo compi, eres un grande, eres un genio, no confiaba en nada en ti y ahora mismo me acabas de alegrar en el día, ¿vale? Vale, compañero que hace un buen tornado, efectivamente, bien visto por su parte y os digo una cosa y os digo una recomendación, ¿vale? Supongo que mañana os subiré un vídeo donde juegue yo con Lucía con un mazo pesado, pero os recomiendo que si vais a jugar solos en este desafío, juguéis un mazo de ciclado rápido porque sí, es obvio que en dos contra dos van mejor los mazos pesados, pero seguramente vuestros compañeros no tengan buenos combos con los que acompañaros. Pero bueno, comenzamos ya por aquí tirando el tema de la terremotización para quitarnos de encima a la lápida, claro que sí, la verdad es que va a hacer una muy buena defensa con su megacaballero más la lápida y la carnera, nuestro querido oponente, y hombre, ¿tienes lápida? Vale, menos mal, menos mal que el rival, o sea que el compi va a tirar lápida y os digo una cosa, yo no me fiaba mucho de mi compi, pero la verdad es que lo está haciendo bastante bien todo, pero bueno, comenzamos por aquí ya con la defensa del megacaballero que va a ir bastante correcta y hasta el momento la verdad es que nuestro montapuerco se está sirviendo más bien de poco porque no está teniendo ocasión de llegar a la torre, pero bueno, lanzafoguitos que por ahí se ocupa de los esbirros, esta por cierto siempre va a activar la torre central, ¿vale? a pesar de que no haga nada raro, fijaos que con disparar a la torre ya la activa, eso es extraño, pero realmente tampoco importa y mi compi que se va a marcar un rayo también un poco extraño a las dos valkirias, por suerte tengo por aquí para defenderme de la bandida y por aquí para defender del barrilcito que pues bueno, nos va a golpear un poco, así que mucho cuidado. No vamos bien, compi, las cosas no están funcionando, la verdad es que mis montas no están llegando y tus gigantes eléctricos tampoco están apareciendo, por suerte ya tenemos por aquí el siguiente espíritu y yo confío en que el monta que vamos a meter en brevas sí que va a ser muy correcto, ¿vale? Así que genial, soltamos ya por aquí el monta, por supuesto que acompañado de un pequeño terremotillo va a aparecer su lápida y su megacaballero que me parece genial porque ya estamos tumbando la torre a base de terremotos y la lanzafuegos se va a poner a golpear aún más. Por aquí tenemos esqueletitos, súper importantes porque si no esto nos va a reventar la vida y por aquí volveríamos a ciclar el tronco para defendernos de todo esto que ya veis que la verdad es que no está muy complicado de defender pero el problema está siendo atacar. Hay que volver a soltar otro monta por cosenata que ahora tiene mejor pinta porque vamos bien, acompañamos compi, mete y rayo, mete y rayo grande a la mosquetrella, la lanzafuegos parece que me ha escuchado y todo, pero bueno, el monta que golpea ahora sí llega el terremoto de vuelta para ciclar el mago que empieza a recibir daño, la reina arquera de su parte que va a hacer la habilidad y así es como nuestro compañero nos va a hacer ganar esta partida. Oye, qué grande, la verdad es que ha tirado un buen rayo, unos buenos tornados, no puedo quejarme de nada de hecho os diría que ha sido él el que me ha acarreado a mí, así que bueno, muchas gracias compañero y vamos ya con la séptima victoria. Bueno, partida no tiene por qué ser una victoria pero pues hombre, yo personalmente espero que sí. Por cierto, no lo he dicho pero creo que el sistema de emparejamiento trata un poco de juntarte por copas es decir, intenta hacer que tú y tu compañero tengáis un rango de copas similar lo digo porque he estado mirando los perfiles de mis previos compañeros y mis previos rivales y más o menos me cuadra, ¿vale? Ha tenido sentido para mí pero bueno, comenzamos como siempre deseando muy buena suerte, claro que sí y pues con un montapurquitos al puente que nadie se lo puede tomar a mal mi rival también va con un ciclado bastante rápido por lo que podemos ver y los rivales ya tienen estructura. A ver, os digo una cosa vamos a en principio dejar que se lanzafuegos active la torre central mi compi no sé por qué no quiere empezar la partida, no tira nada mi compi es de esos que en Clash Royale no empieza la partida, vaya una sorpresa de verdad, es el típico que te toca en ladder y yo os digo bueno chicos, es que tal, no debería yo tomar la iniciativa pero es que el rival no empieza la partida, ese es mi compañero la verdad es que no me gusta eso pero bueno, ciclamos por aquí un terremoto el que va a hacer la habilidad especial de la reina entiendo yo, efectivamente muy buena y es que se nota un poco yo creo lo del tema de que los rivales tienen seguramente bastante bien de copas y que pues mi compi también lo digo más que nada por los mazos que utilizamos pero bueno, por aquí vamos a soltar ya mismo la torre infernal y yo entiendo que mi compi va a ciclar su terremoto a la torre o a tirar unos puercos porque de momento no ha hecho ningún ataque ni nada en la partida, vale, ahí están sus puercos vale, entonces los rivales tienen torre, tesla, tienen mago de hielo también tienen por ahí la lanzafueguitos la verdad es que buena defensa nos han hecho y a ver, a mí me gustaría que activáramos nosotros la torre central con su lanzafuegos pero creo que no lo va a permitir mi compañero así que de momento nos aguantamos creo que va a ser clave ya mismo comenzar a presionar con montapurcos pero hasta no tener el terremoto no lo quiero hacer así que una vez ya hemos ciclado el terremoto sí que podemos permiternos el lujito de soltar monta más terremoto que seguramente llegue a golpear mínimo una vez en la torre o eso debería de ser hombre, a menos de que se te gasten megaspirro, valquiria y todo en defensa soltamos a por aquí la valquiria mi rival, o sea perdón, mi compi que tendría que hacer la reina arquera no sé en qué momento tenemos activa la torre central yo no sé si vosotros os habéis percagado pero yo no me había enterado de que la teníamos activa bueno, su monta que por desgracia también va a pegar un par de golpes y ya sabemos que los rivales van con macito de cementerio yo que ahora mismo pues tengo más ganas de seguir ciclando montapurcos que quieres que te digan y mi compi que no va a hacer el terremoto no sé por qué a la lanzafogos pero bueno, vamos a dejarle que él sea feliz vale, si metes ahí la jaula te va a morir es que de verdad está haciendo cosas extrañas pero bueno, vamos a respetarlo vamos a meter ya por aquí el monta la jaula esa pues va a morir porque ha metido extraño, no sé por aquí soltamos el terremoto también llega el terremoto por su parte no, no lo va a tirar los rivales que tienen tornado cosa que yo desconocía y fijaos que la lanzafogitos va a seguir por aquí defendiéndose al cañón está siendo una partida extraña porque estáis viendo que ni los rivales ni yo ni mi compañero estamos haciendo como muchísimos ataques pero bueno, yo vuelvo a tener en ciclo el monta por lo que no voy a dudar ni un solo segundo en meterlo por aquí al puente en compañía del terremoto como siempre para esa torreta es la que tanto molesta doble terremoto que se les acerca a los rivales y mucho cuidado porque el monta va a empezar ahora sí a golpear no golpea jaula por favor compi jaula por favor compi grande eres vale, este monta en principio creo que no va a llegar a la torre a pesar de que no estén en el terremoto y yo tengo que ciclar ya por aquí valquiria para acompañar a sus puerquitos que va a ser un poco triste el acompañamiento no os lo voy a negar a ver si con el lanzafogos al puente pudiéramos llegar a hacer algo de daño que nos conviene pero mira el forzudo del lado contrario que está golpeando nadie se ha fijado en él pero bueno, soltamos terremoto para matar al cañón que es una estructura mi compi que debería defender al monta pero pues parece que vale, se va a demorar un poco pero lo va a hacer y realmente vamos muy bien porque yo creo que ya a puro ciclado de terremoto vamos a ganar que si os dais cuenta pues no hemos llegado casi con el monta ni mi compi con los puercos ha sido esto puro monta terremoto es que encima como los rivales tienen el cementerio que es algo que no recomiendo si vais a jugar en solitario porque pues eso no sabéis lo que va a tener vuestro compañero y si el rival va a poder activarse la torre central o lo que sea pues simplemente nos lo pongáis o sea es por eso que yo os estoy trayendo el mazo de monta puercos vale entonces vamos a ciclar por aquí el tema del terremoto mi compi también lo va a hacer tiramos el tronquito y en principio esto ya tendría que terminar siendo partida efectivamente bueno continuamos ganando que parece más sencillo de lo que es que ya os digo que este es uno de los desafíos que como no dependes tan solo de ti mismo más se te puede complicar para ir directamente con la penúltima partida que es que encima tarda en buscar la partida yo no sé que pasa bueno justamente ahora por bocazas no ha tardado ni un segundo buen provechito por si ingerís algún tipo de delicioso alimento de delicioso manjar disfrutadlo gozadlo y estamos con un compi que tiene un mazo bueno que no he querido mirar porque prefiero no mirar vale a ver te activas torre compa te activas torre a ver uy 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 se activa torre sin que recibamos ningún golpe oye 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 yo al principio del vídeo estaba aquí criticando a todo el mundo y ahora de repente tengo los mejores compañeros de la historia del Clash Royale la verdad es que la bola de los rivales también ha sido muy buena pero os estaba criticando a los compis que había tenido hasta ahora porque realmente había tenido muy malos compañeros y no habían hecho casi nada en la partida pero oye no me están decepcionando los que estoy teniendo ahora así que me alegra pero repito no os esperéis que vaya a ser lo que suceda o sea en principio tenéis que ir con la en mente tenéis que tener que no os van a ayudar mucho vale yo de verdad os lo voy avisando porque es que va a sucederos pero bueno mi rival perdón mi compañero que tiene mazo de peca con globo y máquina voladora más horno tornado a mi me gusta porque has tirado un buen tornado y eso me pone contentico y los rivales que van a comenzar con lanzafogos y también con una pequita encima van a tirar unas flechas a la lanzafogos que eso bueno siempre está un poco feo y yo voy a aprovechar para presionar por el lado contrario mira le vamos a ayudar un montón a nuestro compañero haciendo por aquí un pequeño espiritillo y lo más importante de todo unos esqueletitos porque así ya matamos a la lanzafogos y encima también a la máquina voladora de hecho también tenemos por el lado contrario la valquiria para cargarnos al mini peca y a la bruja así que estamos haciéndole una buena cobertura ya que hemos hecho que su peca quede con vida y encima hemos defendido el ataque va a tirar una congelación épica bastante épica mucho cuidado para hacer que el peca con la torre y tumbe pues directamente la torre así que está fenomenal y oye de verdad os lo digo o sea no sé en qué momento estás entendiendo que mis compañeros me están ayudando pero no un poco sino que mucho y estoy de verdad muy contento además se llama king pancakes mi rival o sea perdón mi compañero increíble su nombre a ver yo me había asustado un poco sinceramente cuando lo he visto en el mazo que tenía el cohete que tenía el horno que está preparando hay un cohete para la valquiria que no lo entiendo pero por favor compañero no lo hagas que vamos jugando y vamos muy bien así que bueno nos tiran por ahí una bola de fuego bastante innecesaria porque el monta ese no va a llegar a golpear nosotros que vamos a continuar presionando por si se nos llega a complicar y nos llegan a tumbar la otra torre y fijaos que aquí voy a asegurarme por completo de que se termine de morir esta lanzafogos porque si no nos puede llegar a molestar el lanzadardos que también llega en principio no va a ser un problema y el tornado que nos suelta el compi es bastante malo pero oye no importa porque el compi ya ha cumplido su cometido que era tumbar la torre y lo ha hecho así que bueno ataque épico con cañón en compañía de montapuercos más globo los rivales que ya parece que han tirado por completo la toalla y se van a rendir y así es como vamos a ir a por la última partida donde es que de verdad me están sorprendiendo mis últimos compañeros mis últimos 3 de este vídeo han estado bastante decentes yo os diría que el peor ha sido el de los puercos reales porque era como que de vez en cuando hacía cosas raras pero nos están ayudando un montón y ojo ha tirado el emoticono el gatito como Ales cuidado que podría ser un gatito como Ales pero bueno me emociono yo aquí por todo ya vamos con un 8 a 0 que por cierto recordad que es importante el porcentaje de victorias que tengáis en este torneo para el evento del de Royal Crown no sé qué no me acuerdo como se llamaba así que no perdáis partidas vale última partida estamos con Funigai contra unos señores que la verdad tienen unos nombres bastante de persona inglesa ¿no? y por cierto por cierto mañana o no sé si pasa un mañana uno de estos días os tengo que subir un vídeo informativo respecto a una cosa muy interesante y es que parece ser que en Clash Royale van a cambiar el tema de las copas y quizá no vuelva a ser nunca tal y como lo conocemos porque igual hacen que los amigos asiáticos vayan aparte de nosotros y diréis Beni y eso sí pero bueno no me he enterado del todo así que no os he querido traer un vídeo al respecto pero bueno por el momento comenzamos activando la torre ¿cómo que eso no ha activado? yo pensaba que íbamos a activar la torre central compañero bueno no comenzamos activando la torre central sino que más bien comenzamos recibiendo un montón de daño en la torre y bueno no pasa nada son pasas que cosan la vida a veces es complicada yo de verdad pensaba que íbamos a activar la torre central porque el mega caballero lo he visto ahí tan decidido saltando hacia el centro que no sé lo he visto ¿no? pero no pasa nada esperanzas de que lleguen los puerquitos de mi compañero a la torre del rival son bastante bajas porque ya estamos viendo que uno de los rivales tiene mega caballero y si uno lo tiene pues el otro también puede ser pero bueno colocamos ya por aquí torre infernal y cañón la verdad es que muy buena compenetración aquí de mi compañero y de mi gastando mucho elixir para defender cuando no era necesario y encima el monta nos va a llegar a la torre ¿verdad? o sea es triste tener dos estructuras pero que ninguna de ellas vaya a distraer al montapuercos bueno la vida es así no pasa nada mira te voy a meter montapuercos tú haz el terremoto compi mira te lo voy a marcar así mira te lo marco así tíralo tíralo por favor tira el terremoto no lo tiras vale bueno pues nada va a hacer tronco utiliza por lo menos la habilidad de la reina compi vale 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 eso bien 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 mira si nos quitamos de encima a los bárbaros vale es que no nos hemos entendido pero no pasa nada él tiene sus puercos que yo espero de corazón que no pretenda tirar al puente porque sabemos de sobra que los rivales tienen megacaballero y eso pues la verdad es que nos vendría bastante fatal y no sé en qué momento se ha activado la torre central la sí nuestra torre central pero ahí está activa de verdad no me he enterado en qué momento ha sucedido claro vosotros igual que escucháis el juego con el sonido si lo habéis notado pero yo de verdad que no me he dado cuenta pero bueno ahí viene el megacaballero del rival que va a hacer encima de todos los puerquitos por desgracia cuidado que hacen los rivales que no ah vale vale estaba yo pensando dónde está el megacaballero por dios bueno y tenemos que ir preparando la defensa con la lanza de fuegos por favor compi ahí está mete el paquete real muy bueno y yo voy a meter la torre infernal para comenzar a matar al gigantito y la valquiria para empezar a matar al megacaballero realmente tenemos muy buenas defensas porque entre la torre infierno y el cañón ya te digo yo que ese pobre gigante no va a avanzar en su vida y encima vamos a volver poder a contraatacar con el montapuercos en compañía del terremoto que en esta ocasión sí que va a ser útil ya que este pues va a golpear arqueras a tesla a barbaros a todo lo que hay sus puerquitos que encima golpean un poco la lanza de fuegos que está a tope reventándose a todos y cada uno de los barbaros y aún por encima la reina arquera que también va a hacer un alto nivel de devastación tronquito que es bueno para matar muchos duendes y yo diría que ya tenemos prácticamente lista esta partida donde tan solo faltaría defender ya veis que mi rival mi compi ya no nos ponemos aún de acuerdos para defender metemos la lanza de fuegos al puente y el espíritu encima conecta en la torre así que esto ya es GG Well Play ¿no? efectivamente que bonito final de partida nos ha ido muy bien os habéis visto que realmente nos han tocado compañeros que han jugado no perfecto ni mucho menos pero que sí que lo han hecho muy correcto finalizamos con un 9 a 0 muy facilito muy sencillito pero ya os adelanto que vuestro mayor problema en este desafío pueden llegar a ser realmente los compañeros y de hecho mirad si nos vamos al perfil veis que tienen copas bastante buenas ¿vale? o sea tienen 6700 este por ejemplo tenía 6100 a ver mi otro compi este también 6700 mientras que los rivales tenían un poco más bajas esto yo creo que es porque a ti te trata de meter con alguien que más o menos tenga tu rango de copas y con los rivales sucede lo mismo ¿vale? si os fijáis pues sí mis dos rivales estos tenían 5700 y los anteriores 5400 así que bueno voy a ir dejando por aquí el vídeo espero que como siempre os haya servido de mucho pues esta recomendación de mazo que os doy para este desafío de 2 contra 2 en caso de que lo juguéis solo lo repito ¿vale? de que lo juguéis solo solitario tú solo sin ningún acompañante porque si juegas con alguien mejor juega algo caro y ahora sí nos vemos en la próxima no sin antes acordarte de dejar tu like ¡adiós!